Presidente Municipal y que les doy mi palabra que les vamos a cumplir. Se pusieron a mandar mensajes SMS, se pusieron a malinformar a través de WhatsApp, se pusieron a malinformarle a la gente y quiero decirles de nueva cuenta a todas estas mujeres que no están solas, que les doy mi palabra, que voy a resolver esta situación y que por hoy estar en tiempos electorales, pues no puedo decirles cómo lo vamos a hacer. Una vez pasado el día 3 de junio, voy a hablar con la fracción a la que pertenezco, voy a hablar con el ayuntamiento, ya platiqué con la tesorería municipal y vamos a resolver este problema o esta situación que bajo engaños las han traído aquí. Personas, como les digo, sin escrúpulos, que juegan con su necesidad, pero vuelvo a repetir que para eso tienen presidente municipal, para cumplirles. Yo me voy hasta el 10 de octubre y pasado el 3 de junio empezamos a cumplirles. No importa, no importa que hayan venido por su propio pie, bajo engaños, si tienen un sueño, si tienen una esperanza, vamos a cumplirles porque para eso tienen presidente municipal. Y del otro candidato, partido político o en esta situación electoral en la que hoy estamos, pues quiero decirles que son unos sinvergüenzas, unos verdaderos sinvergüenzas. ¿Qué pasa con esta gente? Que compra una base de datos, compra una base de datos y esta base de datos que ellos compran, pues vienen teléfonos de hombres y de mujeres de Guanajuato Capital. Y les doy, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Tramita tu crédito y aprovecha el gran sinfín de ofertas solo en FAMSA. 4 de febrero, 10 de febrero, tramita tu crédito y aprovecha el gran sinfín de FAMSA. 13 de febrero, tramita tu crédito. Domingo 7, pasa por no sé qué, al Auditorio de la Hierbabuena. Entonces están mintiéndole a hombres y a mujeres. Compran las bases de datos y se ponen a mandar mensajes a todo mundo. A nombre del gobierno municipal, vuelvo a decirles que nosotros no hemos mandado mensajes de este tipo de SMS. No es la manera en la que nos comunicamos, solamente a través de las vías oficiales. Y bueno, pues el candidato o partido político que lo haya hecho, pondremos las denuncias correspondientes. En verdad, son unos sinvergüenzas. No tienen vergüenza citar a mujeres que tienen trabajo, que tienen su que hacer o que están, quizás algunas ya sean mayores de edad, que tienen el sueño y que tienen la esperanza solamente para hacer quedar mal al gobierno municipal o para ellos ganar algo. Pues eso es una verdadera falta de respeto. No al gobierno, sino a las mujeres. Digno de alguien que se dedica a violentar a las mujeres. Pues yo se los quería compartir. Compartir amigas y amigos, porque seguramente le llegó a su mamá, a su hija o a ustedes mismos como hombres. Ayer me decían varia gente de la prensa, hombres, que les había llegado el mensaje. Y la verdad es que la necesidad de las personas también hace que hoy vengan y hagan filas de una, de dos o de tres horas. Les mando un saludo a todos y estamos a sus órdenes. Les mando un saludo a todos y estamos a sus órdenes.